Los pacientes que se recuperaron del COVID-19 suelen tener síntomas posteriores y la gravedad de estos pueden variar de una persona a otra. La gravedad de las secuelas pulmonares dependen de la edad, las adicciones y las condiciones de salud previas a la enfermedad, informó la subdirectora de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Diana Carrasco Alcántara. Es una parte individual de cada persona, es decir, no sabemos qué riesgos puede haber para cada persona, no sabemos qué secuelas puedan desarrollar cada persona, por eso a un inicio de la pandemia les comentábamos que lo mejor que pudiese pasar es que pues no nos llegara la infección porque no sabíamos cómo iba a reaccionar nuestro cuerpo. En ese sentido, por ejemplo, las personas que ya tienen pues otro tipo de enfermedad que también daña los pulmones, por ejemplo, la fibrosis o por ejemplo que son fumadores o tienen otro tipo de enfermedad ya crónica, EPOC, pues sí, probablemente lo que ya tenían más aunado a la infección del COVID, pues seguramente las secuelas iban a ser más prolongadas. Entonces, síguete cuidando, si a ti no te ha dado COVID, síguete cuidando. Para evitar todas estas complicaciones y secuelas que pueden durar meses, lo mejor que podemos hacer es cuidar nuestra salud para no enfermarnos. El autocuidado de la salud es la clave de muchos males que trae consigo la pandemia. Tenemos que seguir con el autocuidado. Ya lo decía la secretaria en su mensaje inicial que el autocuidado es lo que nos va a ayudar a salir adelante. Si bien necesitamos un buen porcentaje de vacunación, es decir, la vacunación colectiva, pero necesitamos seguir con todas las medidas de prevención que ustedes ya conocen. Por último, Diana Carrasco Alcántara informó que quienes por alguna razón no pudieron aplicarse la vacuna cuando les tocaba, todavía lo pueden hacer. En el caso de la primera dosis, hay que esperar que comience la aplicación de un nuevo grupo de edad y acudir a un centro de vacunación. Noticias 12.1, Marcos Rivera.